No le importa No le importa y siempre contra el viento A esa cabecita de mujer Si pudiera adivinar Cómo va a reaccionar después No tendría miedo de Confesarle que la quiero tanto Mi guitarra no puede explicarlo Tampoco se atreve mi canción Y hace tiempo habría abandonado Si no me empujara el corazón Si pudiera adivinar Cómo va a reaccionar después No tendría miedo de Confesarle que la quiero tanto He quemado más de mil intentos Sin poder llegar a comprender Qué tipo de fibra tiene dentro Esa cabecita de mujer Si pudiera adivinar Cómo va a reaccionar después No tendría miedo de Confesarle que la quiero tanto Confesarle que la quiero tanto No tendría miedo de